...de coordinación y un excelente apoyo de parte del licenciado Heriguelto Félix, Secretario de Desarrollo Social a nivel nacional. Y esto nos ha dado la oportunidad de crecer 7.2 veces el presupuesto mayor de la administración anterior al que tenemos este. Tenemos muy buenos resultados para la gente que menos tiene, tenemos muy buenos apoyos para la gente que se encuentra en marginación y pobreza. Tenemos una cantidad muy importante de obras y estamos trabajando muy bien.